Ya estoy cansado de levantarme y prender un cigarrillo extrañando que me retes porque el humo te hacía doler la cabeza Me cansé de ver todo el día tu foto en la pared El traje me estoy volviendo loco El alcohol me quiere más que vos Y por vos mi amor le enseño a decirte amo a un león Así te regalo a lo mejor, compadre lucha gigante Te doy esta canción y decime si no te parece excitante Que por vos princesa yo dejo el cigarrillo y la cerveza Quiero compartir contigo un pucho en el ala de un avión Abrazado compartiendo el humo y que el sol Entreviéndonos re loco haciendo el amor Que locura, tu cuerpo deja con ganas de todo eso Sospecho, tu cintura esa cola, carca emoción Tu gruazo más loca, que la de mi guitarra Oh, quiero llevarte al cielo con mis dedos en el piso un colchón Que termine de ser mi boca miles de veces Y yo voy a disfrutar tanto de ese preciso momento Y escuchame loca Dios no se equivoca Él no nos juntó de onda Conocí por qué vas a ser mi esposa Quítate la ropa Y cómeme esta boca Que es tuyo mi amor Que es tuyo mi amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué grande Joshua! Permiso me voy a ir junto a él Junto a nuestro gran invitado El gran artista Joshua Está en la mañana de cada día ¿Cómo estás Joshua? Bienvenido, qué placer tenerte en el programa Muchas gracias, muchísimas gracias Gracias a ustedes por la invitación Estoy muy feliz por estar acá con ustedes La verdad que el día sobre esto también está lluvioso Está súper lindo Estoy súper motivado por hacer cantón Bueno, la música que evidentemente lo disfrutás a flor de piel Tuve la oportunidad de ver la presentación Telonero de grandes artistas Ya estuviste como telonero Morat Un show tremendo Y bueno, demostrando que la música acá en nuestro país Está dando que hablar y estás llevando a otros niveles Sí, eso es lo que estoy intentando transmitir Lo que estoy intentando lograr Que se sepa en Paraguay hay muchísimo talento Así como yo hay otro artista muy bueno El objetivo final es sacar la bandera de Paraguay afuera Para que sepan que hay Los países afuera sepan que en Paraguay hay talento muy bueno también Bueno, Joshua, cantante, compositor ¿Qué es lo que te inspira a vos a la hora de hacer música? La verdad que la persona que más me inspira es mi novia Pamela Que vino conmigo ¿Está Pamela con nosotros? Mirá, ahí está, la musa La musa La inspiración de Joshua Temprano también vino hoy a la mañana de cada día Y la vemos a Pamela Gracias Pamela por acompañarnos Y la verdad que soy compositor Como yo me defino es compositor y cantautor La verdad que desde chico compuse temprano Desde los 9 años empecé a componer mis primeras canciones Y así hasta ahora a mis 22 años Sigo haciendo lo que más amo Y estoy muy feliz al pensar que Al darme cuenta que está dando resultados Todo el esfuerzo de todos esos años Bueno, hoy la música Joshua Hay que decir que aparte de escucharla También ya se ve Estamos viendo detrás lo que es el videoclip Un trabajo audiovisual demasiado importante Porque hoy todo se cuantifica O sea, en descargas musicales A través de las plataformas Como así también en vistas por YouTube Así mismo La verdad que un videoclip es una carta de presentación de un artista Y la verdad que con Nico Repeto Me dijo que te manda saludos Sí, una razonal de para Nico Repeto Me dijo que después le envío una foto tuya Están todos juntos Ok, el material audiovisual siempre es una carpeta Para el artista Una carpeta de presentación Y la verdad que con Nico estamos apuntando a eso Tirar materiales buenos, profesionales Algo de un nivel que pueda quitar afuera Para que sea internacional Bueno, un 2020 que está empezando recién ¿Qué se viene para este año, Joshua? Uf, la verdad que se vienen muchísimas cosas Con Nico Nico es la persona que me ayuda a mí Nico Repeto Es la persona que me ayuda a mí con lo internacional Como él tiene muchos contactos Entonces estamos viendo para hacer featuring Con artistas muy importantes Se viene un featuring con el cantante de Camila Que se llama Samo Ah, qué bueno El cantante de Camila Sí Y otros artistas y grupos muy reconocidos En Argentina, México Estamos trabajando muy, muy bien Con una estrategia de trabajo muy linda Y la verdad que apuntamos alto Y eso, Chiche, estamos con todo Bien, eso es lo importante Tener esa energía, esas ganas Para poder afrontar lo que se viene Joshua nos va a seguir ofreciendo Su música, su talento Pero como es Ok, esta canción se llama Siguenos al Diablo Les invito a todos que puedan A que vayan a YouTube A la plataforma de música que utilicen Para escuchar esta canción Es una canción que me gusta muchísimo Y ahí va Ojalá que nadie sea así contigo nunca Sé que ahora no piensas y no sientes culpa Piensas que sos la única dueña del mundo A ver si lo que cosechas a ti te gusta Me jodiste una y cincuenta mil veces Y yo pelotudo emperrado en quererte Solamente quiero que nunca jamás Pases por lo que yo pase Porque aunque ahora seas mi peor enemiga Ni a mi peor enemigo le deso esa suerte Ese dolor es un dolor cabrón bien fuerte Ay, Dios mío, qué alivio Nunca más vas a poder hacerme daño Jugaste conmigo encima, fueron años Y yo por quererte tuve que aguantar Ya está lo que decís Como si no fuera poco lastimarme Cuando te dejé hasta quisiste matarme Sabiendo cómo fui contigo en verdad Cómo podés dormir de noche Cómo podés con tantas ganas Riendo contar Que jugaste con lo que te digo Si yo conozco al diablo Me reiré en su cara Y le va a contar que hay alguien en la tierra Que es diez veces más mala Y lo peor de todo es que se cree buena Si yo conozco al diablo Me reiré en su cara Y le va a contar que hay alguien en la tierra Que es diez veces más mala Y lo peor de todo es que se cree buena Muchísimas gracias